Muchas gracias, diputado presidente. Muy buenos días para todas y todos los compañeros y compañeras diputadas que nos acompañan el día de hoy, al público en general, la prensa. El día de hoy estamos a punto de aprobar un proyecto de suma importancia para el país. Tenemos la oportunidad de dotar de una mayor seguridad jurídica a las zonas francas. Y es que a pesar de lo dicho en este recinto por varios compañeros y compañeras, no podemos negar el impacto positivo que tienen las empresas ubicadas en este régimen para el desarrollo del país. Algunos cuestionaron el verdadero impacto o la cantidad de empleos que se generan en zonas francas. Bueno, en este caso mejor dejemos que sean los números los que nos demuestren por qué debemos de seguir impulsando este régimen y no ponerle más obstáculos como algunos proponen. Déjenme decirles que generan más de 180 mil empleos directos e indirectos. Además, el 98 por ciento de las empresas de servicios están implementando modalidad de teletrabajo. El empleo generado fuera del GAM ha crecido un 10 por ciento en promedio de los últimos cinco años. En una coyuntura en la que la tasa de desempleo de las mujeres se encuentra en un 18 por ciento las zonas francas promueven equidad. El 50 por ciento de los nuevos empleos netos generados en el 2019 dentro de zonas francas fueron ocupados por mujeres. En el 2018 las empresas de zonas francas aportaron 508 millones de dólares a la caja costarricense del seguro social. Este monto representa el 11 por ciento de los ingresos por contribuciones a la caja costarricense del seguro social y el 7.4 por ciento de su presupuesto. En el 2018 los incentivos otorgados a las empresas de zonas francas fueron de 953 millones de dólares, mientras que los beneficios que obtuvo el país ascendieron a los 2 mil 299 millones de dólares. Este sector encadena a 4 mil pequeñas y medianas empresas costarricenses. Discúlpenme compañeros, pero cómo no ver el impacto positivo que están teniendo las empresas dentro del régimen de zona franca para el país. Recordemos que antes de la pandemia ya teníamos números alarmantes. Más de 314 mil personas no tenían cómo llevar el sustento a sus hogares. ¿Acaso queremos aumentar aún más este número? Recordemos que estos datos no incluyen el impacto de la pandemia y organismos como el BID han calculado que en el mejor de los casos una pérdida para nuestro país de más de 118 mil empleos veremos venir de más. Buscar opciones que impacten de manera negativa a las zonas francas significaría alterar la estabilidad jurídica del país, lo que en este momento es uno de los mayores incentivos para invertir. Podría convertirse en un aspecto de desconfianza a nivel internacional. Una solución de este tipo se vuelve completamente contradictoria. Tampoco pensemos que podemos darnos el lujo de dejar que más empresas se vayan. Entre las empresas apoyadas por Cinde se estima que existe 25 mil empleos en riesgo a corto y mediano plazo por la crisis internacional y la baja en ventas internacionales. ¿Acaso queremos aumentar más este riesgo? Ante la crisis que vive el mundo entero, más bien la estrategia debería enfocarse en la atracción de inversión extranjera directa para dinamizar la economía y generar más y más empleos. Lo seguiré repitiendo una y otra vez. La solución no es darle subsidios a la gente, aunque en este momento es necesario, pero no es la solución. La verdadera solución es darle trabajo y con las propuestas que han salido a relucir aquí en los últimos meses no lo vamos a lograr. Debemos de unir esfuerzos para aprobar estrategias que en lugar de debilitar este régimen y espantar la inversión extranjera, más bien posicionen a nuestro país a nivel internacional como un lugar atractivo para invertir, no sólo por su capital humano, que ya ha quedado demostrado en varias ocasiones que es excepcional, sino también por la estabilidad económica y fiscal a la que aspiramos. Y es que al parecer ya no saben ni qué proponer, pero para alejar la inversión, porque no sólo es que quieren desincentivar este régimen, también en los últimos días se han hablado de aumentar impuestos. No, señores, así no le damos ayuda a nadie. Y bueno, si queremos cuestionar los privilegios que tienen algunas empresas en este país, ¿por qué no cuestionamos la competencia realmente desleal que tienen las grandes cooperativas en el mercado? Les recuerdo una vez más que en este plenario habíamos llegado a un acuerdo desde hace más de un año para avanzar en el proyecto y ahí tenemos a los costarricenses esperando. Mientras tanto salen y salen más ideas que únicamente amenazan con la permanencia de las empresas en nuestro país.